Muchos recicladores y chatarrizadores en Medellín recurren a la quema de los cables eléctricos para obtener el cobre que hay dentro de ellos. Algo que es altamente perjudicial para el medio ambiente y puede ser hasta mortal para las personas que se exponen a esta práctica. Por eso con el acompañamiento del área metropolitana se creó una empresa que permite obtener polímeros y cobre en buena calidad para ser reutilizados en el mercado. Bioambiental busca mediante su innovadora maquinaria recuperar los componentes de cableado sin necesidad de incinerarlos. Es una especie de molinos que van haciendo una separación. Primero corta, luego pasa por unas bandas magnéticas que clasifica el material. El cobre está presente en todos los electrodomésticos, pero obtenerlo mediante incineración puede traer serios problemas para la salud y el medio ambiente. Adicionalmente al CO2 que emite el PVC como tal, este material libera dioxinas que es altamente contaminante. Se reincorpora en toda la cadena alimenticia y produce cáncer y mata a cualquier tipo de especie que le llegue. El cobre que resulta de los cables es de alta pureza, una alternativa ecológica frente al cobre quemado o el que resulta de la actividad minera.